Aumenta considerablemente el número de expedientes sancionadores de la Concejalía de Medio Ambiente. El pasado año con 458 se dobló el número de 2011, que fue de 230. Se incluyen además sanciones que en años anteriores no se habían registrado, por ejemplo, ayudar al estacionamiento sin permiso, es decir, los denominados gorrillas, también por incumplir los horarios de cierre de establecimientos, así como el aforo de los mismos. El número de expedientes sancionadores relacionados con abastos fue de 189. Para combatir la venta ambulante, desde Medio Ambiente se ha puesto en marcha un sistema de vigilancia por un importe de 24.000 euros al año. Pongamos fin al problema de la economía sumergida. Es decir, se está controlando por una empresa externa que los vendedores de estos dos mercados importantes en Albacete se realicen por personas que tienen licencia. Y estamos comprobando que esa licencia se ajuste realmente al permiso de productos que tengan que vender, que se ubiquen en el lugar adecuado y que los puestos ocupen los metros cuadrados que se concede la licencia. En 2012, la Oficina de Atención al Consumidor atendió 1.780 demandas y 4.820 consultas, la mayoría relacionadas con las telecomunicaciones y los servicios de telefonía móvil, seguido de servicios bancarios, hostelería, electrodomésticos y servicios de suministros básicos como electricidad, agua y gas. Aumenta también el número de laudos, llegando en 2012 a 298, el mayor número alcanzado desde la puesta en marcha del sistema arbitral de consumo. Eso lo tienen los operadores de telefonía móvil y en general las telecomunicaciones. Pero, bueno, pues como veis aquí en un porcentaje no tan elevado, pero que también constituye su importancia resaltar, es, por ejemplo, el tema de la banca, calzado, electrodomésticos, hostelería, juegos, juguetes, mobiliario, sanidad privada, venta ambulante, seguros, alimentos. Desciende, por otra parte, el volumen de recogida de residuos domiciliarios. En 2012 fue de 56.814 kilos frente a los 59.000 en 2011. Con respecto a ropa usada, en 2012 se recogieron 320.000 kilos, 5.000 menos que el año anterior. Y desciende también la recogida de aceite usado doméstico.